En la palestra nacional, otra vez Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía de Ecuador, ha ofrecido declaraciones importantes ante la Comisión de Fiscalización sobre la crisis energética que afecta al país. En su testimonio, Santos aborda la gestión del ex presidente Guillermo Lazo y la naturaleza de la crisis, destacando la complejidad de la situación. Además, revela detalles claves sobre la continuidad de la venta de energía desde Colombia a Ecuador. Estas declaraciones se están arrojando una lucecita sobre un tema crucial en la actualidad ecuatoriana. Sería muy claro que esta no es una crisis coyuntural, esta es una crisis estructural. ¿Qué está pasando en el país? El país crece, la demanda de energía crece, pero la oferta no sigue al mismo ritmo desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, el suministro energético es un monopolio del Estado. Solo por excepción puede entrar un sector primario. Es el Estado el responsable y el que tiene que hacer las plantas de generación con su dinero. Se quedó sin dinero y ahí está. La generación se estampó y la demanda siguió creciendo. Y cada año esto va a ser peor. No quiero dar la solución. Eso no es mi papel. Me están llamando a lo que hice yo. Primero, quiero ser muy claro, señora Presidenta, es la primera vez que estoy bien convocado. Se me había convocado el día 23 de noviembre al ministerio, cuando yo ya no era ministro, no supe de la reunión. Una segunda vez leí en las redes sociales que el señor Javier Santos iba a presentar. A mí no me ha obligado ninguna comunicación digital. Por lo tanto, tomé la iniciativa de enviarle a usted, señora Presidenta, me consiguió su ley y pedirle que por favor me invite y aquí estoy. Semanalmente o quincenalmente íbamos con usted. Yo soy ministro. Tenemos el Senado, si teníamos el Comité de Vendencia. A ellos les tocaba, nos tocaba arreglarle el problema. Semanal, presidente de la República estaba tan consciente que siendo, siendo su responsabilidad, él se fue a Colombia. Al tratar de por lo menos conseguir que no nos cierre Colombia completamente, la venta de Colombia y así estaríamos. Y además, quiero ser claro, hasta que la memoria no me falla, el presidente Petro lo dijo, les doy electricidad hasta el 31 de diciembre de 2023, porque yo también estoy con problemas de sequía, así es que ya no es problema mío, pero después la ministra sabe perfectamente. No veo, 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 respeto a lo que tiene de la república. Tiene otras cosas que hacer, para eso no es ministro, pero tampoco el ministro es un señor con una carita mágica, mágica que dice, hagase una planta, no sé, una planta. No, 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 es un equipo. Y no es que el ingeniero Kirchner se quedó dormido con las vacas, con una carita. Y diariamente nos reportan cuánto está generando, cuánto, cuánto está generando el coca, cuáles son los problemas de los permisos alimentarios. Fernando Santos Albite enfatiza que la crisis energética en Ecuador no solo se trata de un problema temporal, sino que tiene raíces estructurales profundas. Su afirmación de que el suministro energético es un monopolio del Estado plantea cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta gubernamental en el Ecuador. Ante esta situación, Santos también señala que el expresidente Guillermo Lazo tenía otras prioridades en su agenda, lo que sugiere una crítica a la gestión pasada en el ámbito energético. Además, Santos aclara que la venta de energía desde Colombia a Ecuador continuará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, proporcionando un plazo para abordar la crisis. En resumen, las declaraciones de Fernando Santos Albite ante la Comisión de Fiscalización resaltan la gravedad de la crisis energética en Ecuador y plantean interrogantes sobre su origen y posibles soluciones. Su testimonio destaca la importancia de abordar esta cuestión desde una perspectiva estructural, reconociendo que el suministro energético es un asunto complejo que requiere una estrategia a largo plazo. El plazo establecido para la venta de energía desde Colombia ofrece una ventana de tiempo para tomar medidas concretas y efectivas en busca de una solución sostenible a este problema crítico en la economía y la vida cotidiana de los ecuatorianos. Esperemos que pronto exista una solución y que los corruptos paguen como tienen que pagar, porque definitivamente el problema en el Ecuador es que a pesar de que los corruptos fueron, siempre fueron ellos, no pagan nada de lo que hasta el momento estamos viviendo ecuatorianos. Una situación demasiado grave.